Referido a contrataciones y demás, vamos a ser sumamente austeros en materia de personal, pero sí vamos a unificar porque justamente le hemos dado muchas facultades a Hacienda para los temas de paritaria, hemos modificado la ley con una cláusula especial ahí para modificar, para liderar todo el tema de recursos humanos en coordinación con modernización, digitalización que estará en gobierno, hay organismos que creo que hay que anular, pero que necesitamos legislación específica, no lo hemos metido en la ley de ministerio, no hay ninguna repartición que se elimina en esta ley de ministerio. Luego vamos a enviar, probablemente el año que viene, algunas reparticiones que creemos que ya no tienen sentido y que deben fusionarse con otras, etcétera, etcétera, como parte de un proceso de modernización y reforma del Estado, la consigna fácil de obra pública sí, obra pública no, yo la dejo para la campaña porque me parece que es una definición muy simplificadora de los problemas. No se puede prescindir de obra pública y la provincia de Mendoza no va a frenar obra pública que sea de competencia provincial. Algunas de ellas tienen financiamiento internacional, las que tienen financiamiento multilateral, los que tienen financiamiento de la Nación, como son los dos puentes del Valle Duco, ya el colmo que no haya terminado este gobierno, dos puentes, dos puentes que se cayó, uno en febrero cuando se inició el Consejo y el otro en junio y no están terminados por vialidad nacional. La verdad, esperemos que se termine y me voy a poner de lleno con el gobierno nacional a que se terminen, no es nuestra competencia, pero esperamos que se terminen en forma urgente. No asusta que paren lo que no han hecho, o sea, no sé qué es lo que van a parar de lo que no han hecho. Es satisfactorio que mi ley diga que no va a ir a un plan Bónex, a cosas de ese tipo, porque de ser así, nuestros dólares son dólares papel, son dólares billetes, o sea, tienen un valor muy importante, es un gran ahorro.